Entre Rianos Para los que guste el paisano En un apretón de mano Se va toda mi amistad Entre Rianos Contiene los firmes y llanos Glorias de patria y pasán Y aquí te el ser montará Por siempre llevo un sol sol Apuntalando mi cantón Tal arde fe a la lidar Mi gaucho arisco cardenal Calandian la libertad Y la ancestral rey del minuán Adonde naide naides va Esa es la ley de la igualdad Si por dicha del destino Tengo a mar un naro suelo Nenoma don Bajir Donde calmar tantos sueños Soy entre Rianos De Ñanduvar Corazón tierno y fibra fuerte De carandá Soy entre Rianos Ande nomás Soy del supremo Pluma y Anduvia Empedera Claro, activo y vertical Alto de nube y de cielo Con esa actitud de vuelo De pájaro y de puñal Libre por toda señal Y entre Rianos por el canto En mi guitarra levanto Los rumores provincianos Porque me tiemblan las manos La tierra que quiero tanto Por siempre llevo un zorazal Apuntalando mi cantar Talar de fe para aliviar Mi gaucho arisco cardenal Calandian la libertad Y la ancestral rey del minuán Adonde naide naides va Esa es la ley de la igualdad Si por dicha del destino Tengo a mano un arroyuelo Un alomado, un bajío Donde calmar tantos sueños Soy entre Rianos De Ñanduvar Corazón tierno y fibra fuerte De carandá Soy entre Rianos De Ñanduvar Soy del supremo Plumaña Tu bien federal Soy del supremo Plumaña Tu bien federal